Pero mi gente, venimos con una nueva dinámica. El que pare la botella, come. Y el que no la pare, chorro. Mario, ¿cómo va esto? Aquí vamos con el dedo. Saludalo, pudo. ¡Saludalo! Todo bien. ¡Tómetelo! ¡Tómetelo! ¿Cómo puedes que? ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Era poquito! ¡Era para mi nunca! No, así no lo amamos a ir de hambre. ¡Párenlo, Tommy! ¡Muy malo! ¡Los debo borrachos ya! ¡Ándale, pues! ¡Dene, denle rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Va a comer! ¡Rápido, Lucy! ¡No te quiero porque con nada más! ¡Y tome, pues! ¡No, no! ¡Ya quieres! ¡Más! ¡Hala! ¡No! ¡Ay, yo lo voy a comer todo! ¡Para! ¡Tienes lo con... ¡Ay, pues! ¡Oh! ¡No! ¡Tienes lo con... ¡Tienes lo con... ¡Tienes lo con odio! ¡атela, maten tanывайтесь! ¡Tienes lo con odio! ¡Tienes lo que normalmente... ¡Tienes lo con odio! No mames, ese cabrón si se pasa de lanza. No, Mateo, no acabo con él. Los hechos con la noticia, ¡quita esa hijueputa! No, Mateo, no acabo con él. No me pierda mi fresco. No me pare, mi fresco. No me pare, mi fresco. Me fresco. No, me fresco, que siga lo tuyo. Puele pues. No me pare, mi fresco. Ay. Es que, espere un hijo mío, que hagan cares con el... Ah, no, lo estoy muy mala. Ay. No pare. No, tome el choro. No me pare, me paro, coa mi, espere todo. Uy, cual es esa. ¡Coma, coma! No, esta baña está más dura. Ay no, todos no tomo nada. ¡Ah, ahhh! A la'slamo, a la'slamo. Wendy, tome. Éste le tiro, Wendy, tírele. Tírele. Estaban hablando de tragar tanto. me ganaste me ganaste me ganaste si no voy a mi color blanco y no me metan tu permiso yo te voy a comer me deja de ser como lo que pasa con el borrach uy era yo si la de una vez si y y y y y y No, no, no. 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 No, no, no.